Dosis celebra su primer aniversario. Dosis de amor, dosis de locura, dosis de música, dosis para ti. Sábado 5 de agosto a partir de las 10 de la noche ya puedes reservar 786-402-0248. Dosis, espera por ti, 107-77 y West Flagler Street, aquí en Miami. Dosis de amor, dosis de locura, dosis para ti.